Yo quiero que el argentino sea feliz, cumpla sus sueños, que nos gobiernen de por vida o Macri o Cristina. Es más, cambiemosle el nombre al país y que se llame Fondo Monetario Internacional Club de París Barry Gold, Amblaquier y Asociados, Sociedad Anónima Corporativa Y me gustaría además también que hagamos, ¿cómo podríamos decirlo? Hagamos una cosa, que cada argentino tenga derecho, si quiere, si lo desea, a ir a una escuela ¿Sí? A una escuela, a estudiar Que alguna vez dichas instituciones no sean ni pertenezcan a las que en nuestro país les enseñan a votar a las personas Capaz que un día se dan cuenta de que no estudiaron un carajo de historia Y por ahí, qué sé yo, empiezan a entender qué es lo que hago cuando publico, ¿no? Algunas cosas críticas Yo recuerdo que el plan Quinquenal tenía que ver con unos ganaderos de un país que se había organizado agroindustrialmente Donde se le pararon de culo y se le pusieron de mano a Perón un montón de personajes de la agroindustria Y entonces se empezó a comer pan negro y demás También recuerdo que esa misma sociedad rural lo silbó Alfonsín Pero bueno Capaz que mis recuerdos son falsos, ¿viste? Qué sé yo, no sé Ah, y hay una cosa Bueno En comparación ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno de Macri y de Cristina? Una muy, muy notable Es que Cristina gobernó 12 años Y en esos 12 años Solicitó de deuda Lo que vendría a ser Una fracción De lo que Macri solicitó de deuda en 3 años Pero en esos 12 años pagó de deuda Más de lo que Macri lleva pagado O sea que no sé Vos fíjate quién lo va a pagar después, ¿eh? No sé ¡Gracias!